... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar en nuestra tertulia en femenino al Día Internacional de la Mujer. Como todos ustedes saben, el día 8 de marzo es el día declarado por Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad con el hombre, tanto en su papel en la sociedad como en el desarrollo íntegro como persona. El lema elegido este año para celebrar esta fecha es Por un planeta 50-50 en 2030 y también, continúe les lo que diciendo, demos el paso para la igualdad de género. El programa de hoy lo vamos a dedicar, como es lógico, a esta emblemática fecha y lo que ha supuesto y aún supone en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, es verdad que la situación ha cambiado y mucho, que en este siglo XXI que vivimos, pues la lucha por la igualdad no se asemeja ni de lejos a la llevada a cabo, pues hace tan solo 60 o 70 años, no mucho más, pero no tiene nada que ver, aunque bien es verdad, que las mujeres tienen que seguir reivindicando algunos derechos que a pesar de los muchos logros obtenidos, aún están pendientes. Y dentro de esos logros que se reivindican aún, pues uno de los más destacados es el referente al mundo laboral, donde sigue pendiente la equiparación real en los salarios. Sigue habiendo brecha salarial entre hombres y mujeres, que desempeñando el mismo trabajo, las mujeres reciben un sueldo inferior al de los hombres. Según los expertos, esta diferencia oscila entre un 15 y un 20% menos para mujer, llegando incluso en algunos trabajos de menor cualificación, la brecha está hasta el 35%. Pero hay otras cuestiones que no son menos importantes y sobre las que también se está trabajando, desde los distintos estamentos internacionales, esos sí, liderados por la ONU, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos humanos a las mujeres. Esto a nosotros, los que vivimos en el mundo occidental, nos puede sonar como de otro siglo, pero la realidad es que hay países y culturas que continúan discriminando a la mujer por el simple hecho de serlo. Y contra esto hay que seguir luchando y reivindicando sus derechos sin igualdad. Ahora bien, reclamar los derechos de las mujeres no es ni mucho menos reivindicarlos de forma esperpéntica, como hizo la diputada podemita Carolina Vescanza, llevando a su bebé el día que, como todos los diputados nacionales que estaban en el hemiciclo, tenían que tomar posesión de su escaño. Este gesto a mí no me pareció una reivindicación, más bien, diría yo, una humillación hacia las mujeres trabajadoras que luchan cada día por poder conciliar su vida laboral con su vida familiar. Esto fue un insulto, al menos bajo mi punto de vista. Bueno, pues para hablar de la celebración del Día Internacional de la Mujer, me acompaña la diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de Mujeres en Igualdad en la Comunidad de Madrid, Pepa Guado. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotras. Yo también, estoy encantadísima, igual de encantada que estoy que esté con nosotros. la concejala del Ayuntamiento de Getafe, Paz Alvarez. Paz, se me traba la lengua, Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada también de estar aquí de nuevo. Yo espero que ya me centre y, en fin. Es que estos temas, el tema de la mujer, la verdad es que es un tema que a mí me preocupa y mucho. Aquí hemos dicho hasta la saciedad que cuotas no, pero por otro lado que sin cuotas también es difícil llegar, que cada vez somos más iguales, pero sigue habiendo una brecha importante según qué ámbitos entre hombres y mujeres. Y eso es una realidad, queramos o no verlo. Y en eso estamos. Sí, bueno, podríamos decir que han cambiado mucho las cosas desde el principio del siglo XX a ahora. Y que aquí, en este mundo, en el primer mundo, estamos hablando de la brecha salarial, o estamos hablando de compaginar la vida familiar y laboral, equipararnos en toda la vida política a los hombres, que es decir, ese 50-50 que decimos de participación de la mujer en la vida política. Pero todo esto que es muy importante y también luchar por no tener la diferencia que hay ahora mismo entre el hombre y la mujer en materia de empleo, tenemos mucho más para las mujeres que los hombres, pero esto es en el primer mundo. Pero es que en el segundo mundo, o en el tercer mundo, ahí es donde hay que trabajar. Además de trabajar aquí en España por nuestras mujeres españolas, hay que intentar trabajar por las desigualdades que hay en el mundo y por esos derechos humanos que tú comentabas al principio, que sin ir más lejos, y estos días, hace unos días que se ha celebrado también el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, pues eso para mí es lo peor, que se pueda en la barbaridad. También desde este primer mundo, desde este mundo occidental, tenemos que ayudar y colaborar con las mujeres para que en todo, en general, en todo el mundo, tengamos los mismos derechos y ser iguales. ¿Qué? Muy difícil. Es difícil. Es difícil, Paz. Es muy difícil porque efectivamente son como dos problemas distintos, el de puertas adentro y el de puertas afuera. El de puertas afuera tiene además un componente que se mezcla con toda la visión islamista de la mujer y de todo el problema que tiene Occidente ahora frente al terrorismo islámico y a esa concepción que tienen de la mujer y cómo la tienen soyugada, y es una parte de su filosofía, filosofía que intentan imponer en el resto del mundo a través del terrorismo y de todas las cosas. De puertas adentro, la verdad es que es verdad que ni siquiera a principios del siglo XX, a finales del siglo XX, en 1980, todavía había que pedir un permiso a tu padre o a tu marido para salir de España y para que tener, o para heredar, que a mí siempre me parece una cosa muy extraña, que para heredar tu vida has que pedirle permiso a tu marido. De esa situación a la actual no hay nada, hay un mundo de diferencia. Sin embargo, yo creo que hay una gran... que nos hemos parado en un momento de esa evolución. Es verdad que la mujer ha salido de casa, es verdad que la mujer ha conquistado ámbitos que a mitad del siglo pasado eran inconcebibles. Con un gran coste. Con un gran coste. Con un gran coste familiar. Y precisamente de ese coste yo quería hablar, porque yo creo que lo que ha ocurrido es que la mujer ha salido, pero el hombre no ha entrado en casa. Y ya está, y habría que hacer... Y en algunos casos mejor que no entren, ¿eh, Paz? No, tienen que entrar, a ver, tienen que entrar aunque lo haga mal, tienen que entrar aunque esto, porque esa excusa de es que a mí no me sale bien, es que no, tienen que entrar porque si no entran... Yo me preguntaba por qué hay una diferencia de un 20% en el salario de los hombres y las mujeres. Y probablemente mucho se deba a que la mujer tiene que asumir en la vida familiar un montón de tareas que el hombre no asume. Esta mañana comentándolo con un compañero concejal mío me decía, claro que si a un hombre le proponen un ascenso o una formación, ya no cuando los niños son pequeños, sino cuando tus padres están necesitando y reclamando tu ayuda porque tienen una enfermedad, un hombre se lo piensa y seguramente no lo haga. Seguramente no atienda a sus padres y vaya por... O a sus hijos. O a sus hijos. Mientras que una mujer por lo menos se lo piensa, lo decía él que es varón, ¿eh? Decía, una mujer por lo menos se lo piensa, un hombre seguro que ni se lo piensa. Claro, porque dice, ¿esto qué implica? Pues mira, tienes que viajar, tienes que no sé qué, vas a pasar no sé cuántos días fuera de casa. Y entonces ella dice, ¿y mis niños o mis padres? Por eso hay que hacer políticas en favor de la mujer y en favor del empleo. Precisamente en la Comunidad de Madrid se ha aprobado un plan estratégico de empleo que ha llegado a acuerdo con los sindicatos y este año que se va a llevar un presupuesto de 300 millones de euros, pues parte de ese presupuesto va para apoyar a las mujeres que quieren emprender o bien emprender por su cuenta y ser autónomas o bien trabajar por cuenta ajena. Pero hace falta que se marquen políticas desde las administraciones, si no es imposible. Y buscar un equilibrio de responsabilidades, en eso estamos yo creo que ya todo el siglo pasado y lo que nos queda. Y este siglo que tenemos aquí y el próximo. Ese equilibrio de responsabilidades es muy difícil, aunque ahora ya se ha conseguido, o hace unos años, que sí que se consiguió bastante, yo conozco parejas donde comparten absolutamente todo, pero es que ahora como tenemos otra vez estos jóvenes raros que vienen a decir que las mujeres no seguimos para nada y lo vemos en las redes sociales con los chavales, lo que está pasando de la violencia de género, pues volvemos otra vez para atrás, con lo cual hay que trabajar mucho en la educación para hacer entender a la gente, a los chicos, a la juventud sobre todo, pues que hay que compartir y que hay que llegar a ese equilibrio de responsabilidades entre todos, pero que es difícil y que nos va a costar bastante. Pero bueno, el camino es ese. El que no es el camino es el que una diputada aparezca en las cortes con su bebé, porque claro, imaginaros un médico, una doctora pasando consulta con su bebé, o uno que tenga que operar, un cirujano cirujana, un cirujano cirujana de lo que quiera que sea. Entonces eso afea mucho a las mujeres. ¿Qué haces con el bebé? ¿Lo metes al quirófano? ¿El quirófano que está esterilizado? ¿Esterilzas al niño? Venga, va. Pero resierta que el niño llora. ¿Y entonces qué haces? Con los guantes tú hasta dónde estás esterilizada. Claro, pero porque bueno, buscan también golpes de efecto. A ver, a ver, no te puedes poner aquí encima como hacía la vescansa esta, un pañuelito para poder amamantar al niño. ¿Qué haces? ¿Dejas a medio operar al...? Porque estoy hablando de... Son cirujanos los dos. Claro, ¿por qué no? Y entonces, ¿qué hacen con su bebé? Se lo llevan al quirófano. A mí ya era con los adelantos. Vamos, venga, por favor. Que puedes extraerte tu leche, congelarla. Es insultante. Y tenía ya a su muchacha que la estaba... Tenía una chica que la estaba... O sea, claramente era una provocación porque tenía a la cuidadora... Que ella no tiene una cuidadora, ella tiene la tata, que sepáis. Ella tenía a la tata o a la cuidadora y tenía la guardería del Congreso que se la ofrecieron y no le dio la gana porque quería montar el numerito y efectivamente lo montó, consiguió que todos habláramos de... Son golpes de efectos el beso en la boca de... Sí, pero esto es insultante para las mujeres. Claro, y sí, sí, por supuesto, porque además las mujeres que vean esto dicen, ah, mira, yo ya puedo llevar a mi hijo. Pues es que sabes que no. O sea, tú no puedes estar de dependienta en cualquier centro... En la peluquería. ¿Te deja medio peinar con el pinta media? Porque me toca el pecho. Porque claro... Si gracias ahora hay muchos adelantos y hay formas de que tú amamantes a tu hijo... Eso no me parecen formas de reivindicar un derecho. No, no, y además es que lo tenemos. Es que el derecho a amamantar tienes tiempos que te dejan libres para ello, aparte de tener 5 o 6 meses casi que tiene una mujer para reincorporarse al supuesto trabajo. Eso es lo que afea. Porque si estamos intentando equilibrar las responsabilidades, ella está provocando... ¿Dónde estaba el padre de esa criatura? Eso no es un equilibrio de responsabilidad. Además de la cuidadora y la guardería tendrá un padre. Padre tiene seguro. Padre tiene seguro. Seguro. ¿Es si se hace cargo del niño o no? Sí, claro, no, no. Pero ves, eso es lo que estamos hablando, que el equilibrio de responsabilidad es donde está cuando una diputada, que es un ejemplo, va con su hijo al trabajo. O sea, ¿qué es esto? En vez de luchar por los problemas reales que tiene la mujer. En este mundo... Y en el tercer mundo. Porque yo, aún nos queda un poquito de tiempo y quiero retomar ese punto que tú mencionabas, Pepa, de la mutilación genital femenina, uniéndolo con otras barbaries que hacen con niñas, como por ejemplo esas bodas. Con diez años. Esas bodas de niñas, de niñas pequeñas. La trata de niñas. En muchos casos... La explotación sexual. Fíjate, en muchos casos hay mujeres que... Hay madres que cuando las niñas tienen la regla no lo dicen. O sea, lo callan para que... Para evitar que las casen. Claro, porque lo han pasado ellas y claro, bueno, al final ves lo que has pasado tú y no lo quieres para tus hijos y lo esconden hasta lo más que pueden. Pero ¿por qué no se lucha de una forma más eficaz contra esto? Es que es muy difícil. Haciendo la ONU, que es quien lidera estos proyectos. Claro, es que es muy difícil porque casi todo se hace de manera oculta. Por ejemplo, la mutilación genital femenina se hace de manera oculta. En España... En los propios países de origen también se hace de manera oculta. En muchos países está prohibido. O sea, en el cuerno de África, en casi todos los países está prohibido. Lo hacen porque ellos creen que tampoco ni es cultura porque ni en el... En el Corán. En el Corán, ni en la Biblia nuestra, ni en nada viene que a las mujeres haya que hacer la mutilación genital femenina. Y las barbaridades que hacen, que luego de ahí pasan a que van a tener un hijo. Bueno, las personas, los que son ginecólogos lo saben, que se quedan las fístulas obstetricias estas y están continuamente... Consangrados. Sí, o no, con las heces y las dejan y las abandonan. En fin, barbaridades que a raíz de estas cosas... Entonces, en ese tercer mundo es el que decía yo que hay que hacer ahora mucho hincapié. No dejar de trabajar por buscar ese equilibrio en España, pero hay que trabajar ayudando a 125 millones de mujeres que se les hace la mutilación genital femenina. Que yo creo que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y la trata de blancas. La trata de blancas. Y los matrimonios de los niños. Ahí yo creo que son niños y niñas los... Matrimonios de niñas, no de niñas. Son de las niñas. Normalmente a los niños no les casan a tan temprana edad. Con 15 años ya... Pero 15 años es diferente. Pero a las niñas, claro, en el momento que tienen esa primera regla, las casan. Y puede ser con 9, con 10, con 12... Y puede ser que tengan la suerte, la suerte, entre comillas, de dar con un hombre que hasta que no tienen 13 años o 14 no mantenga relaciones. Pero también hay otros que no. Por supuesto. Eso ya son suyas. Es un problema muy serio, muy serio. A mí me parece muy bien que, como decía Pepa, se siga luchando por la equiparación total en según qué ámbito. Porque tampoco nos engañemos. No, no. Ni somos iguales ni lo queremos ser. Entonces, cada uno... Pero sí desde la educación, desde la formación, que sin duda es la base. O sea, hay que partir de ahí. De la educación. De todas formas, largo nos lo han fiado. Porque hablan del planeta 50 para 2030. Ojo que lo estamos echando un poquito largo. 15 años. Sí que es verdad que el tiempo pasa muy deprisa. Sí, lo que pasa es que ese plan de 50-50 no es solamente en Occidente, sino que es en todo el mundo. Yo sé que estas cosas que comentamos de los derechos de las mujeres... En 2030 yo lo firmaba. Yo también. Sí, pero a mí se me hace largo. Ojalá y pudiera ser antes. Otro... Yo os decía, y os comentaba, y supongo que lo compartís, que la educación y la formación es fundamental. Uno de los objetivos de este 50-50 para 2030 es que todos los niños, sean niños, sean niñas, absolutamente todos, terminen al menos esa enseñanza primaria y secundaria. Fundamental. Es que eso es como el catón. O sea, es que parece mentira que en pleno siglo XXI estemos hablando de que las niñas y los niños tienen que tener la educación primaria y secundaria. Es que les privas... Eso sí es privarles de toda posibilidad vital, de tener unos derechos y una igualdad, no ya entre hombres y mujeres, sino entre seres humanos. La educación es vital, imprescindible y no se puede cuestionar. Que eso tiene que ser obligatorio. Sí, obligatorio. Y gratuito. En los derechos humanos, es obligatorio en todos los sitios, pero hay países que es prácticamente imposible ir a etnias y a... Bueno, países un poco más avanzados, como puede ser India, por ejemplo. Y también estamos hablando de... Porque parece que pensamos en el pueblo de África. En Sudamérica también hay situaciones lamentables. Y casi ya es un primer mundo, por decirle de alguna forma. Y pasa también que los niños no tienen acceso a la educación, porque viven en Perú, en zonas donde están lejísimos de poder acudir a un colegio y la gente no puede estudiar, no pueden acceder a la educación. La verdad es que es un problema muy serio que hay que combatir, pero eso sí que tiene que ser las organizaciones en los estamentos internacionales, como les decía yo antes. Pero la familia. Vamos a bajar un poquito, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a hablar, en este mundo en el que vivimos, qué podemos hacer desde la propia sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo de las familias. Porque no nos olvidemos, la educación no puede ser exclusivamente un complemento de los centros educativos. La educación es la base de la familia. Claro, es que mandar a los niños a los colegios, en plan de ahí te los dejo y tú enséñales, pues muy mal, porque toda la vida nos han enseñado a venir en las casas, a sentarnos, a educar, a callarte cuando está hablando una persona mayor, a cederles el sitio, en fin. El respeto. Sí, la urbanidad. Pero ahora hay muchos padres, que bien puede ser por el trabajo, que tienen que estar fuera de casa casi todo el día, pues los llevan a los guarderías, a los colegios, y están ahí encerrados los niños. Y al final, pues nos pasa lo que estaba pasando con la violencia de género en la gente joven, que como falta la educación, falta la educación de los padres, marcar las claves para una vida digna. Antes decía, Pat, muy en criterio, yo querría abundar en ello, que se han conseguido muchos logros, pero claro, de la mujer, la mujer sale a la calle, la mujer empieza a tener una independencia profesional, que siempre va ligada a la independencia económica, esto es importantísimo, pero esto ha tenido un coste. Súper importante. ¿Cómo? Lo más. Lo más. Pero esto ha tenido un coste. Eso ha tenido un coste, que lo hemos sufrido nosotros en nuestras propias casas, porque claro, yo cuando tuve a mi hijo, quien se ocupaba del hijo, quien tuvo que gestionar la conciliación de la vida familiar y laboral, fui yo, quien organizaba la casa era yo, y eso que yo he nacido en una familia tradicional, pues yo te decía que la familia, es verdad que la familia te educa, pero decía José Antonio Marina que educa a la tribu también. Nosotros crecimos en un momento en el que eran los derechos de la mujer, el feminismo, la igualdad, y eso estaba como muy patente en los valores sociales, y todas compramos ese discurso, independientemente de que en nuestras casas todavía nuestras madres tendieran a decirte, quita la mesa y no se lo dejaran a tu hermano, que eso en nuestra generación pasaba. ¿Y yo como éramos solo chicas, éramos solo hermanos? Nosotros no sé si es porque éramos mayoritariamente, había una cierta, por mucho que los padres intentaran suavizarlo y disimularlo, había una diferencia entre cómo educaban a las niñas y cómo educaban a los chicos. Ahora menos, pero independientemente de eso, yo creo que es que él, no es cuestión de ayudar, es cuestión de compartir, los hijos son de los dos, los padres son de los dos, ese tipo de hogar es de los dos, la casa es de los dos, no es que... La fregona es de los dos, eso es educación en las casas, que yo creo que más o menos sí, y también tiene que haber como un ambiente social, un entorno que, porque es que no es justo que tú, porque en el momento de más importancia de tu vida laboral, que es cuando ya has empezado, cuando estás despegando, cuando estás luchando por situarte, tú tengas un esfuerzo mucho mayor que el que tenían los, el que tienen los valores, los varones, es que eso no es, eso es un disparate, y eso realmente pasa porque los hombres lo sientan tan prioritario como tú, y porque nosotras, no lo hagamos, si ellos no lo hacen, que esas otras. Claro, tenemos un instinto en las mujeres que no lo tienen los hombres. Yo no creo que sea una cuestión de instinto, yo creo que es una cuestión de ver quién es el último que se escaquea. Sí. Yo creo que no, fíjate, no creo yo. Pero hombre, la mujer es tener, la responsabilidad, no sé si instinto, no sé lo que es, o somos más responsables, pero al principio lo decías tú, si hay un padre que está enfermo, el que va a ir a cuidar al padre va a ser la mujer, siempre, o sea, es que es muy difícil que vaya... Y generalmente la que está angustiada por ese problema es la mujer, el hombre está en su trabajo y no se ocupa, luego a lo mejor cuando sale ya cambia el chip, pero mientras está en su trabajo no piensa que nada. Efectivamente, cuando estás trabajando estás centrado en tu trabajo y punto, y no hay más. Lo que pasa es que si tu trabajo se alarga, por el motivo que sea, de una reunión, no sé cómo, por el motivo que sea, se alarga, normalmente en el caso de los hombres, pues se acepta de buen grado, bueno, pues continúo, pues hoy en vez de irme a las seis me voy a ir a las ocho, y en el caso de la mujer dice, es que tengo que ir a recoger a los niños, porque, como decía Pepa, hay algo, no sé si el instinto, hay un algo, debe ser genético, vamos a decir que es genético, porque no vamos a encontrar solución, estamos al final del programa, a ver dónde nos metemos, en qué charco nos vamos a meter. Con educación y concienciación. Estoy convencida que hay que concienciar a la gente, concienciar a la sociedad, y en especial a los hombres, de que tienen que entrar en casa, que no pueden. Si bien es cierto que cada vez hay más hombres que lo ves en la compra, lo ves en la casa tendiendo la ropa, si se ve, yo no sé, los compañeros, los maridos o las mujeres de nuestros hijos, pues ves que no son como puede ser mi marido, que todavía, yo por treinta y tantos años no sé dónde están los cubiertos, es decir, es algo que ha cambiado mucho. ¿De día que tú no estás en casa conmigo? Es broma, sí, pero el ejemplo que pongo es que es así, eran otros tiempos y ahora viene este toque también nosotras hemos educado, yo he educado a mis hijos en eso. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Como nos toca a nosotras, pues oye, es un esfuerzo otra vez más y educar. Fíjate lo que he dicho Pepa, he educado a mis hijos, no ha sido algo compartido. No, 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 no. Ahora afortunadamente las nuevas generaciones de gente joven, sin duda, porque también tiene una vida compartida de una forma diferente. En fin, hemos llegado al final de nuestro programa, vamos a continuar con nuestro día, disfrutando de... Seguiremos avanzando. Por supuesto que sí y ocupándonos de todas las tareas que nos vayan llegando, faltaría más. Pero siempre luchando porque esa equiparación en igualdad, sobre todo en igualdad de oportunidades y sobre todo en ese tercer mundo del que hablábamos, donde el sufrimiento de las niñas es terrible, se acabe. Vamos a... Nosotros seguimos nuestro pasito a pasito, pero en el caso de estas niñas, los pasos tienen que ser muchísimo más grandes para acabar cuanto antes con esta lacra. Pepa, Muchísimas gracias por haber estado un día más. A vosotras y feliz día. A vosotras y feliz día. Igualmente. Os espero en breve. Gracias a ustedes también y les recuerdo, antes de despedirnos nuestra web, www.encuentrodigital.es Nuestro correo, comentarios, arroba, puntoencuentrodigital.es Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo. ¡Gracias!